Estudiantes de enfermería de la Universidad de Roma y de la Universidad de Alicante han pasado una jornada de convivencia para conocer cómo trabajan ambos estamentos. Desplazar a estudiantes a otro país para que conozca la profesión es fundamental. Estamos en un mundo globalizado. Durante su visita al Colegio de Enfermería de Alicante, los estudiantes y profesores italianos han podido saber más sobre el papel de la Organización Colegial de Enfermería y su relación con los enfermeros y enfermeras. Es fundamental que los colegiados sepan la profesión que hay, porque si no se va a su hospital y ya desconecta. Los miembros de la Delegación Romana han mostrado un gran interés sobre la labor que se realiza en esta parte del Mediterráneo. Gracias. Gracias.